Bueno, a reserva de que en realidad este curso no va a ahondar sobre la cuestión del diseño gráfico porque eso corresponde a otra etapa de su formación, pero sí vamos a dar algunas ideas. En este caso, cuando estoy hablando de retoque digital para ayudar a crear escenarios que, bueno, no son parte de la realidad en sí, sino que son tomados de otras fotografías, obviamente libres de derechos o combinadas, o sea, pueden ser fotografiadas por nosotros mismos o creadas por nosotros mismos con algunas implicaciones artificiales y que van a acompañar nuestro modelo como el fondo de ese modelo. Para eso lo que requerimos es un programa de diseño gráfico como el que estamos viendo, que es el GIMS, en el cual, bueno, ustedes tendrán que acostumbrarse a ver todas las herramientas que tiene dicho modelo para en un momento determinado empezar a utilizarlas. Entonces, se tendrán que acostumbrar si no han utilizado ese tipo de herramientas. Algunos de ustedes ya conocen Adobe Photoshop y otro tipo de programas. Bueno, se les será más fácil para agregar esta serie de elementos a la composición con retoque de escenarios que vamos a ver en un instante y que, bueno, se tendrán que acostumbrar en un momento determinado a ver dónde están las herramientas, que no es muy difícil de cómo están las herramientas en casi todos los programas de informática. O sea, la parte de arriba, archivo, editar, seleccionar, vista, imagen, capa, colores. Entonces, aquí hay una parte importantísima que es a partir de imagen, pues ya son los elementos que tendremos que manipular. La imagen es precisamente la fotografía con la cual trabajaremos y la capa es la posibilidad de que encimemos efectos u otras fotografías sobre una primera capa de fotografía, una segunda capa de fotografía, hasta combinarlas todas finalmente una vez que hayamos retocado todo adecuadamente. Bien, aquí no tengo una fotografía de un modelo adecuado, voy a tomar una fotografía mía, únicamente para que vean cómo la voy a agregar a un escenario que yo voy a encontrar en algún lado. Obviamente aquí hay que ser muy cuidadoso porque si lo tomamos de internet deberá ser una fotografía sin derechos que después nos pudiera provocar algún tipo de problema de índole económico. Pero bueno, es un ejercicio escolar en este caso, bueno, ustedes ya con la modelo que hayan escogido, que sea una modelo que ustedes la conozcan en la realidad, no vayan a escoger también una fotografía de un modelo por ahí, de las fotografías que hay en internet, sino aquí lo único que van a manipular en todo caso sería el escenario, el modelo ustedes lo van a poner, eso sí, que quede claro, o sea, no van a agarrar un modelo de tal lugar y como fotografía y le van a anestesiar aquí con el programa de diseño grado. Entonces les decía yo que vamos a tomar una fotografía mía para trabajar sobre ella. Yo no soy modelo, aquí nada más es como un pequeño ejercicio. Ustedes podrían, si deciden hacer ese tipo de retoque, hacerlo con su modelo que ya escogieron. Recuerden que debe tener un fondo más o menos monocromático. En el caso de la fotografía que voy a seleccionar, la mía, pues no estoy realmente en pose. Bueno, estoy explicando ahí una conferencia o algo, pero no estoy en pose ni tampoco tengo el fondo ideal, que es el fondo monocromático. Lo seleccionamos con la función de abrir capas, abrir como capas, porque vamos a trabajar con capas. Entonces busco mi fotografía, la subo al programa. Aquí me dice que tiene algunos problemas de color. Bueno, nos vamos a meter con ella en ese sentido. Aquí está mi fotografía ya, la están viendo. La extiendo con la herramienta que está en imagen, de ajustar al tamaño del lienzo. Aquí está la fotografía. Entonces, esta es la fotografía que va a servir de base para el ejercicio en el cual vamos a trabajar. Para esto la fotografía deberá ser recortada en las partes que me sobran, es decir, las partes que no voy a utilizar. Déjenme ver aquí si puedo corregirla más. Está bien, vamos a las capas. Entonces, las partes que me sobran son todo alrededor de mí mismo, o sea, todo lo que está correspondiendo a la pared, todo lo que está correspondiendo a la parte del escritorio y otras partes que no voy a utilizar. Y para quitarle eso voy a utilizar una herramienta que se llama herramientas de selección libre. Entonces, la herramienta de selección libre, está el icono aquí, está en la parte, es como un lazo ahí, como si fuera de un lazo de arcada. La selecciono y ahora lo que voy a hacer es quitarle todo este alrededor que tiene mi fotografía. Voy a quitarlo. Porque no la voy a utilizar esa parte. Entonces aquí, déjenme arreglar aquí para que con la cámara puedan ver. Entonces, vuelvo a agarrar esa parte del lazo. Y ahora, empezando esta parte de abajo, no lo voy a hacer con mucha precisión porque en realidad hay que hacerlo de manera meticulosa. Hay programas ya que te eliminan, y creo que eso hace el Photoshop, te elimina ya únicamente pasando como una brocha sobre las partes que sobran y te elimina todos esos fondos que ahorita voy a eliminar manualmente casi y de una manera más compleja o más tardada. Bueno, si tienen oportunidad de esos programas utilizarlos, hay programas incluso que están en línea que te eliminan todo eso y hay programas sencillos que en las versiones gratuitas te lo hacen. Entonces, utilicen esos programas para eliminar lo que yo voy a eliminar ahorita punto por punto. Lo que voy haciendo es delineando todo el perfil de lo que corresponde a mi figura. Les decía yo que eso se debe hacer con mucho cuidado. Yo lo estoy haciendo un poquito rápido para que no sea tan tedioso esta parte del video. Pero ustedes cuando lo hagan lo van a tener que hacer con su modelo de una manera más meticulosa, más tardada, incluso aumentando el tamaño de la foto para que no se les quede ningún detalle en la foto que ustedes quieren conservar. Que en este caso sería mi figura. Voy a conservar mi figura. Entonces, ven ustedes cómo estoy en este instante, delineando todo mi perfil de esta fotografía, que quiere para la foto supuestamente publicitaria que voy a hacer. Aquí me salió un poquito del perfil de la foto. Tenía que irme más atrás, pero les digo que lo estoy haciendo un poquito rápido. Ustedes tendrían que hacerlo más repetidamente para que no les quede trunco nada ni se les quede parte de ese escenario en la fotografía del perfil, del modelo. Aquí incluía la moché del dedo. Eso no lo deben hacer ustedes. Lo tienen que hacer con mucho más calma que yo. Estoy ahora bajando hacia la parte del antebrazo. Voy por el codo. Aquí supongo que ya la foto no es de modelo. No está tomada adecuadamente. Ahí va a haber ese problema siempre. Y ahora en esta parte de aquí, para eliminar precisamente todo lo que está afuera, voy a bajar a todo lo que quiero que no esté. Esas partes que están afuera. Lo estoy aislando, que es lo que voy a quitar. Me voy aquí en un foto. Hacia todo el marco de la foto misma. Les vuelvo a repetir, ya hay programas que eliminen esos fondos de manera automática, dando un brochazo sobre los fondos. Y eliminen automáticamente lo que yo voy a hacer un poquito, pues paso por paso con este lazo de selección. Que va a seleccionar las partes expresamente. Que yo quiero que se eliminen. Ahora ya que tengo esto, selecciono con la herramienta de colores una utilidad que se llama color alfa. Bueno, inmediatamente color alfa ya me quita algunas cosas. Todavía tengo ahí algunas cosas que no me he quitado. Voy a decir que acepte. Hay unas cosas que no me quitó color alfa. Dejen ver qué es lo que no me quitó. Bien, entonces, tengo ya la fotografía. Precisamente con todo ese fondo que quité con la herramienta de colores alfa, que son esos cuadritos, esos cuadritos significa que ya no tengo nada en torno mío, o sea que ya estoy completamente libre de todo eso que no quería que apareciera. Y puedo mover mi fotografía distintamente. Y ahora le voy a agregar el paisaje. Entonces vamos a buscar un paisaje. En este caso, pues a lo mejor... Y aquí me estoy pasando una cosa importante. Aquí en realidad antes de hacer este ejercicio, lo estoy haciendo como si ya supiera lo que voy a hacer. Realmente todavía no lo defino. Es importante el boceteo. Por ejemplo, a lo mejor este puede ser... Para justificar el hecho de que hemos decidido los modelos, la fotografía del diario del maestro y algún anuncio sobre Microsoft, los maestros del futuro o del siglo XXI, utilizan herramientas Microsoft, la herramienta ofimática de Microsoft. Entonces, a lo mejor es una felicitación de Microsoft al maestro. Y vamos a utilizar entonces un fondo referente a computadoras o mundo informático para que después inventamos el letrero sobre... Serían tres capas. La capa esta del modelo profesor, el profesor que acabamos de quitarle todo a su alrededor, dejándole la silueta. Le agregaríamos un fondo de computadoras o de mundo informático, elementos de mundo informático. Vamos a ver qué nos puede quedar ahí. Y después el letrero de Microsoft. Ya puede ser la marca, el logo, algún mensajito, según decidamos. Pero decía que aquí lo que está faltando es precisamente la fase de boceteo. Entonces, bueno, imaginemos que ya lo boceteamos. O sea, que ya lo dibujamos. En realidad, aquí, desde que se bocetea, se decide cómo va a ser la pose del modelo. Entonces, imaginemos que ya decidimos que va a ser un maestro hablando. No es así. Esta es una fotografía que no tiene nada que ver con modelos universitarios. Pero imaginemos que, efectivamente, boceteamos a un maestro con un fondo de un panorama informático, no sé, pueden ser mapas de bytes, pueden ser computadoras, conexiones de modems, etcétera, lo que ustedes quieran. Un universo lleno de computador, lo que ustedes quieran, pueden encontrar. Y algún espacio ahí, en alguno de los tercios de la fotografía, donde quepa el logo de Microsoft, felicitando a los maestros en día del maestro, precisamente. Entonces, vamos a buscar, en este momento, una fotografía que vaya hacia la segunda capa, que sería la del mundo informático, que según nuestro bosquejo que ya hicimos, el bosquejo, recuerden que era un maestro en pose, explicando en una clase, sobre un fondo de mundo informático, computadoras, cosas que pueden simbolizar ese mundo informático, y una tercera capa para la marca. Entonces, vamos a ver esa fotografía que nos hace falta. Esto lo deben hacer con mucho cuidado, porque hay fotografías que tienen derechos. Entonces, bueno, no se recomienda que cuando ya sean ustedes profesionados, lo hagan en sí, sin cuidar que precisamente compren los derechos de esa fotografía. Hay sitios donde se pueden conseguir esas fotografías. Yo voy a ahorita meterme a uno de ellos, que es exclusivamente de Pixabay. Ahí voy a conseguir el fondo, el escenario del mundo informático, y que va a servir a lo que inicialmente o supuestamente boceteamos. Vamos a buscar ese sitio. Bueno, ya en el sitio de Pixabay, que es un lugar donde te dan la oportunidad de bajar fotos gratuitas, yo voy a bajar una foto gratuita para el fondo de mi perfil. Estoy trabajando en el programa de Jim, mi primera capa que ya tengo ahí, le voy a poner la segunda capa. Pues este programa lo que te hace ofrecerte fotografías diversas, sobre diversas temáticas gratuitas, pero en una gran mayoría son de paga. O sea que en ese sentido, bueno, tú tienes que seleccionar cuál sería la elección que quisieras. La de paga te da la ventaja de que inmediatamente adquiere los derechos de propiedad sobre la imagen. Es lo más recomendable, si ustedes en un momento no se ven en ese extremo, de tener que hacer una fotografía de ese tipo, van a tener que comprar los derechos de esa fotografía para que no haya después ninguna complicación, sobre todo si lo van a utilizar ya de una manera profesional en el ámbito comercial de la fotografía. Y bueno, yo voy a utilizar la fotografía gratuita, que bueno, hay una parte de fotografía gratuita, yo voy a buscar una, voy a seleccionar cualquiera. Supuestamente a lo mejor ya existía en el Mosquejo la idea de que se vieran símbolos informáticos simulando mapas de bytes que corren, etc. Es un anuncio de Microsoft, como ustedes recuerdan, voy a escoger cualquiera de estas que están aquí. Pero hay otra característica, aunque ustedes bajen una fotografía gratuita, a futuro, no les garantiza que esa fotografía permanezca también gratuita todo el tiempo. porque hay gente que por ejemplo selecciona, si yo quisiera a la cuesta fotografía y quiero que sea exclusivamente para mi publicidad, la compra también, aunque no esté de primera instancia ofertada para ser comprada. Es decir, es gratuita, pero ustedes deciden y avisan que van a comprar esa fotografía, aunque sea gratuita, para que sea absolutamente de su propiedad. En este caso no lo vamos a hacer, porque es un ejercicio únicamente fingido. Entonces les pido que si van a hacer ese ejercicio, lo hagan con fotografía de modelo real, su modelo real en este caso. En este caso yo me estoy utilizando como modelo, soy una persona real, soy yo mismo, entonces tendrán que poner ahí su modelo. Si es que van a escoger esta opción de darle el retoque de escenario, bueno, entonces tienen su modelo real y después escogen la fotografía gratuita que le quede a su modelo real. Previa idea boceteada, o sea, traten de bocetear primero a lo mejor esta muchacha va a aparecer en un mundo de la Edad Media o en un mundo de castillos, en Europa, lo que ustedes quieran un momento determinado para después seleccionar la fotografía. En este caso estamos imaginando que ya se hizo el bosquejo, que se dibujó un maestro explicando así como aparezco yo, eso fue previamente decidido y después que se decidió en el bosquejo también que iba a haber todo un panorama informático alrededor de él o detrás de él para poder poner la marca de Microsoft y el anuncio de Feliz Día del Maestro y algún eslogan o herramientas que lanzan en el futuro a la educación lo que ustedes quieran. Bien, yo voy a escoger aquí una pues casi al azar va a ser cualquiera la que yo quiera de las gratuitas no voy a hablar de las que son que pagan porque me van a acordar que más o menos quede. son idealas que son horizontales en este caso pero bueno no sé cuál utilice yo esta fíjese que hay que en cuestión de significación pues parece como si fuera un candado ¿no? entonces voy a utilizar esta yo una vez que la tengo seleccionada la descargo a mi máquina y voy a proceder a abrirla para jalarla desde mi programa de diseño y bueno ahí ya lo tengo sobre como ven ustedes ya está apareciendo ahí sobre el fondo de mí mismo la imagen mía ahora el problema es de que pues está nada más en el espacio que originalmente donde cabía mi foto vamos a seleccionar la parte que se denomina ajustar al lienzo para que se extienda que se ajusta el lienzo a las cartas ahí está y ahora ya se ajustó la foto nueva que está aquí ya estoy yo aquí y ya tengo ahí el montaje de los dos de las dos imágenes tanto en capas tanto de la que originalmente era la del modelo que ya les dije que lo hice un poquito bruscamente para que no me tardara yo tanto hay que ser más cuidadoso en ese detalle del recorte del perfil vamos a acomodar aquí un poquito cargado hacia este tercio entonces supuestamente ya tenemos el fondo les vuelvo a repetir ustedes cuando lo hagan van a tener que hacerlo más en detalle agrandar incluso a un 200 250 o 300 para que punto por punto lo hagan si lo van a hacer así de esa manera tan detallado como yo lo estuve haciendo con Jimmy pero les vuelvo a repetir ya hay herramientas en las cuales te eliminan todo ese fondo hay programas que ya no es necesario que hagan esta cosa tan detallada de quitar el fondo de esa manera tan puntillosa punto por punto con la herramienta de lazo yo lo hice bueno a la antigüita pero ya hay herramientas que te quitan todo el fondo bueno ahí estoy yo finalmente y vamos a ver aquí un poquito de detalles esos tienen después que quitar bien claramente en cuanto soy yo el que aparezco aquí imagínense que ya estoy yo emitido entonces lo que voy a hacer es ver la manera de aplanar la imagen bueno lo que vamos a hacer ahora es escalar la imagen para que quede pues mejor ubicado el modelo nos vamos a la herramienta de escalar 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 esta parte de la herramienta de transformación y ahí la grabamos ya está escalada ya vamos a agregar la marca entonces vamos a buscar entonces vamos a buscar aquí supuestamente su anuncio es microsoft supuestamente el fondo es el mundo de informática obviamente aquí supuestamente sería una fotografía digital justificaria aprobada por microsoft esto no lo podemos hacer por ejemplo ustedes van a poner en su blog fotografía del modelo así que se va a trabajar con marcas ficticias para no crear conflicto alguno porque se puede detectar y ahora hay buscadores en internet que te detectan el uso de marcas el uso de lemas el uso de fotografías incluso te lo detectan y te pueden demandar lo hacen un trabajo escolar así que vamos a buscar aquí es un ejemplo nada más que les pongo ustedes van a tener que trabajar con marcas ficticias algo que su trabajo sea con una empresa real vamos a buscar donde hay la marca de microsoft bueno aquí tenemos un logotipo vamos a escotar esa vamos a copiar utilizamos ahora la herramienta de agregado texto vamos aquí a poner un texto lo estoy inventando ahorita a lo cual no se le ha dejado pero es para que sirva de ejemplo nada más un mundo el futuro para los maestros del presente ahí está la fotografía digital con el fondo pues el retoque digital está la marca ahí en unos sitios y ya podemos de alguna manera ahora pasar a planar la imagen para que quede ya el el anuncio fotográfico vamos a la parte de imagen la mano en un modelo real eso es lo que se les va a pedir a ustedes si utilizan este tipo de fase de producción o sea no es obligatorio que lo hagan con el retoque digital es únicamente para los que decidan crear un escenario de fondo con fotografía ya sea bajada de un sitio gratuito como yo hice de Pixabay o generando fotografía incluso arreglada por ustedes un mundo fantástico que ustedes quieran arreglar por ahí por lo que sea el escenario y con un modelo real que es el caso de lo que nosotros estamos utilizando ahora con un modelo no muy adecuado soy yo mismo o sea ahí es un poquito de arreglo forzado de parte mía para crear este ejercicio imagínense que sí tiene un modelo que ya lo bocetearon porque esta fase que faltó o sea aquí supuestamente si lo que hubiera sido correcto en el proceso del proyecto es el boceteo el singular qué posición iba a tener el maestro en este curso de Microsoft por supuesto después el fondo tal vez un poco bosquejado no tan bien delimitado de un universo informático y bueno la ubicación esquemática de donde va el logo de la marca que en este caso es Microsoft y el letrero también puesto sobre el museo bien esa parte nos lo aplicamos nada más para mostrarles cómo utilizar en un programa de edición gráfico el ejercicio de las capas que en un momento dado es el que ustedes tendrían que hacer si escogen esta posibilidad de hacer un escenario singulado con retoque digital están ustedes en libertad de hacerlo como ustedes quieran pero en todos los casos en este caso sobre todo utilicen modelos reales o sea no queremos que hagan hasta el modelo escogen el modelo más bonito el profesor más bonito que pueda tener una red y con más vertículo bajo aquí van a tener ustedes que cuando menos en este ejercicio de retoque digital con escenarios creados ahí con un programa de edición gráfico es obligado que el modelo sí debe ser no debe ser bajado ni arreglado sino ahí van a tener ustedes que buscar un modelo real y después lo demás que le van a poner escenario que ustedes quieran agregarle ahí pues ya eso será cuestión del edición gráfico con fotografías gratuitas o fotografías recreadas de alguna otra manera porque pueden crear también escenarios ustedes mismos con distorsiones sobre los paisajes con fotografías que tomen y crean otro tipo de situaciones a lo mejor el toro lo suben a rojo el paisaje que esté detrás y después lo meten detrás como escenario eso son cuestiones que ustedes ya harían si llegan a este proceso pero eso es únicamente para darles como idea de lo que pueden hacer con esta utilización de los profesores digitales para crear escenarios montados con el mapa una vez que ya está el anuncio terminado entonces pasamos a exportarlo exportamos como le ponemos el nombre de la fotografía sería anuncio microsoft también otra cosa que quiero recordar trabajen con marcas que no existen es decir no me vayan a como van a poner en su blog personal no quiero que haya conflictos después de autores de autorías que le puedan reclamar o le vayan reclamar a la universidad para acusar de que por qué están utilizando la marca de microsoft este ejercicio este ejercicio que no lo voy a subir ya con un anuncio sino para quedar con un video escolar pero ustedes no lo vean tomar por favor voy a hacer un petacola me gusta mucho las un petacola voy a hacer el mío solamente usen marcas reales si tienen compromiso con una empresa entonces si en ese sentido van a ser una marca ya acordada que no les genere problema de autoría bien voy a salvar el anuncio el anuncio de microsoft selecciono el tipo de extensión generalmente la jpg comentada aquí hay varias varias posibilidades de archivo yo voy a utilizar la jpg y lo voy a exportar entonces ya ahí está el anuncio me faltó todavía la cuestión de la calidad de la fotografía aquí tendría que haberle todavía hecho algunos arreglos pero bueno en cuanto a la calidad de los pixeles y en cuanto a calidad de la de los puntos de la impresión que les voy a pedir 300 puntos de impresión y un tamaño de más o menos 1200 píxeles el equivalente en cuanto al lado para que no os queden fotos muy chicas o sea aquí ya no lo hice pero se puede hacer con este programa es cuestión de buscarlo en las herramientas bien pues este es el ejercicio que quería yo que ustedes vean esto es lo que se puede hacer para crearse con un toque digital escenario que en realidad no existe en fotografía real aquí por ejemplo esta fotografía no está bien trabajada no es de modelo no está bien iluminada no está bien pixeleada está un poquito desenfocada pero fue únicamente para ponerles el ejemplo espero que esto les sirva no es obligatorio que hagan este proceso lo pueden hacer los que quieran hacer un mundo fantástico de crear su modelo y obviamente a la hora de fotografiar el modelo lo van a tener que iluminar muy bien 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 para que no quede con las sombras que esta fotografía pues que no es adecuada porque no fue hecha es tomada de un evento ahí académico y que no fue bien tratada con las luces frontales laterales de fondo que son necesarias para que quede bien iluminada la fotografía y pueda combinarse por medio del campus espero que con esto quede claro en ese sentido que corresponde a esta fase del modelo el modelo de producción con retoque digital con escenarios que se pueden agregar con el campus y en cuanto a la imagen bueno este tienen que estar trabajando ustedes el escalamiento de imagen que en este caso la resolución que les voy a pedir a todos aquí en la parte donde se escala la imagen siempre va a ser de 300 la mejor calidad de la fotografía y la anchura y altura ahí está bien más o menos entre 1220 y 1280 mínimo entonces siempre la reducción que les voy a pedir va a ser de 300 y bueno esto va a darle una mejor calidad a esta fotografía que el origen tiene el problema de que es una fotografía más tomada está mal recortada ustedes tendrían que hacerla de una manera más detallada como yo lo hice ya vieron la reforma como lo hice así traté de hacerlo y ya viene después toda la composición y también otra recomendación importante es bosquejena no estén jugando bueno lo pueden hacer estar ahí a ver que le arreglo y todo pero si ya lo preparan de antemano si voy a hacer un uso de Microsoft sobre las posibilidades inmensas en el mundo de la informática que tienen los profesores del mundo pues ya en el bosquejo va un profesor del presente hablando como a los profesores del presente con un fondo de universos ya llenos de todos signos de binarios que corresponden al mundo de la informática y el anuncio primordial de Microsoft el logotipo y el lento en este caso es un texto de Wighter no es el mejor es únicamente como que el mundo del futuro para una historia de Wighter aquí tendré que trabajarse también la tipografía a lo mejor no queda esta areal negrita puede ser una areal más ligera o la Baskerville o una verdana o sea será cuestión del trabajo de nuestro productor queda pues el ejemplo este y espero les sirva este pequeño repaso que vuelvo a repetir no es una parte de de que ya existen muchos hay un listado que les dejo por ahí en la presentación electrónica hay también varios sitios que ustedes pueden encontrar incluyamente los que ya con los escanadores de otro de un mojín ya pueden agregarle esa posibilidad de su producción de un modelo y obviamente si alguno de ustedes está integrado en un equipo pueden decir no yo me agrego a este agregado del anuncio que incluso hasta puede ser también para agregar más intensidad no para hacer toda esta composición por cápsula para agregarle más intensidad a los fotogramas en sí todas las acumulaciones más intensas que ustedes quieran agregar a los modelos eso ya es la cuestión de decisión de equipo para mejorar bueno con esto queda planteado qué es lo que pueden hacer con las herramientas con las herramientas